A sólo 35 kilómetros de Santiago se encuentra el lugar que estabas buscando. Alto el Manzano los invita a vivir en el condominio ecoterráneo. Condominio ecoterráneo está inspirado en la vida natural sustentable, respetando el ecosistema que lo rodea y aprovechando al máximo los elementos energéticos para tu beneficio. Cuenta con amplias casas de 85 y 95 metros cuadrados con entrega para el 2016 y 2017, con terrenos de hasta 340 metros cuadrados. Sus casas han sido construidas con los más altos estándares internacionales, ofreciendo casas con absoluta privacidad y seguridad gracias a sus ventanales de termopaneles y su estructura antisísmica. Alto el Manzano cuenta con un gran parque de 20.000 metros cuadrados, juegos infantiles, estaciones de ejercicio, ciclovías, multicancha, cancha de pasto sintético, un city market y un colegio de prekínder a cuarto medio. Los invito a vivir a ecoterráneo de Alto el Manzano, porque ecoterráneo ofrece los terrenos más amplios al mejor precio. ¡Gracias! ¡Gracias!